Nos encontramos aquí en el sector de San Antonio, en el sector de Choloma, donde lamentablemente dos personas pierden la vida a manos de la delincuencia. Aquí en esta vivienda que estamos observando, aquí se fabrican puertas. Hay un negocio que se llama Porticentro y es que hay una señora que venía a comprar, supuestamente a pagar. Venía de una agencia bancaria, supuestamente, y venía a pagar unas puertas y al ser recibida por el dueño de este negocio, fueron sorprendidos por dos sujetos que supuestamente viajaban en una motocicleta. Los atacaron a ambos, no se sabe si hubo robo del dinero que supuestamente esta señora, que hasta el momento se maneja el nombre de Wendy Yamilet Osorto Rodríguez, de 42 años de edad. Ella venía saliendo, supuestamente, de esta agencia bancaria, venía a cancelar estas puertas y fueron sorprendidos, como repito, por estas dos personas, estos dos delincuentes que le quitaron la vida a ella y al supuesto propietario de este negocio de puertas de nombre Wilson Euseda, de 38 años de edad.